Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar ese hermoso like que ayuda mucho a este canal, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir esta información con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Comencemos con el video. El cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células de las mamas. El cáncer de mama puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de mama y los fondos para la investigación han ayudado mucho a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer de mama han aumentado muchísimo y el número de muertes con el cáncer de mama continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como la detención más temprana, un nuevo acercamiento personalizado, el tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad también. Los síntomas. Entre los signos y síntomas del cáncer de mama se puede incluir lo siguiente. Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que lo rodea, cambio de tamaño, forma, aspecto de la mama, cambio en la piel que se encuentra sobre la mama con formación de huyuelos, la inversión del pezón, la descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras, enrojecimientos o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre tu mama también, como la piel de una naranja también se puede ver. Estas células se dividen más rápidamente que las células sanas y continúan acumulándose, formando así un bulto o tumor. Más frecuentemente, el cáncer de mama comienza con las células en los conductos para producir leche. Se llama carcinoma ductal invasivo. El cáncer de mama quizás también comience con tejido glandular, conocido como lobulillos, llamado carcinoma lobulillar invasivo, o en otras células o tejidos dentro de la mama. Los investigadores han identificado factores hormonales, el estilo de vida y ambientales que pueden aumentar el riesgo de contraer cáncer de mama. El cáncer de mama también es hereditario. Los médicos calculan que entre el 5 y el 10% de cánceres de mama están relacionados a mutaciones de genes pasados a través de generaciones y generaciones de una familia. Se han identificado varios genes mutantes hereditarios que pueden aumentar la posibilidad de tener cáncer de mama. Los más conocidos son el gen BRCA1 y el gen 2, BRCA2, de cáncer de mama. Ambos aumentan significativamente el riesgo tanto de contraer cáncer de mama como el cáncer de ovario. Las mujeres tienen mucho más probabilidades que los hombres en tener cáncer de mama. La mujer en edad avanzada, el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad. También los genes hereditarios que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Ciertas mutaciones, como ya lo habíamos hablado, pueden hacer que desarrolles cáncer de mama. Exposición a radiación. Si te has hecho tratamientos con radiación al pecho durante la infancia, cuando eras muy joven, puede ser que tengas un riesgo de padecer cáncer de mama. La obesidad también aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. Comenzar la menstruación en edades tempranas. Comenzar a tener tu menstruación antes de los 12 años aumenta tu riesgo de padecer cáncer de mama. Comenzar la menopausia a edad más avanzada aumenta también el riesgo de cáncer de mama. Las mujeres que tienen el primer hijo después de los 30 años quizás tengan un aumento del riesgo de padecer cáncer de mama. Terapias con hormonas posmenopausia. Las mujeres que toman medicamentos como terapia hormonal, que combinan estrógenos, progesterona, para tratar signos y síntomas de la menopausia, tienen un aumento también del riesgo de padecer cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama se reduce cuando dejan de tomar estos medicamentos. El consumo de alcohol aumenta el riesgo también de padecer cáncer de mama. ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer de mama? Hacer un cambio de vida en nuestra vida cotidiana puede ayudar a reducir riesgo de padecer cáncer de mama. Siempre es bueno que consultes a tu médico sobre los análisis para detención de cáncer de mama. Hablar con tu doctor sobre cómo comenzar a hacer tus pruebas y exámenes para detectar si hay cáncer de mama. ¿Qué exámenes clínicos debemos hacernos? ¿Cómo sería la mamografía? Pregúntale sobre los beneficios y los riesgos también y junto vas a poder decidir una buena estrategia para así detectar a temprano momento el cáncer de mama. Debes familiarizarte mucho con tu pecho, hacerte un autoexamen sobre tu mama. Debes inspeccionarte, conocer más de tu cuerpo para ver si hay algún cambio o un bulto, otras cosas que sean inusuales que tú quizás nunca pudiste sentirlo antes. Limita las terapias con hormonas o menopausia. La terapia hormonal combinada puede aumentar también el riesgo de cáncer de mama. Habla con el médico acerca de los riesgos y beneficios de la terapia hormonal. Algunas mujeres pueden presentar signos y síntomas molestos durante la menopausia y para esas mujeres puede ser aceptable asumir fin de aliviar los signos y síntomas de la menopausia. Para reducir el riesgo, usa menor dosis posible si estás haciendo la terapia hormonal durante el periodo más corto posible también. Mantén tu peso saludable. Hay mujeres que optan por cirugías preventivas. Las mujeres con un riesgo muy alto de padecer cáncer de mama pueden optar por la extirpación quirúrgica de sus mamas sanas llamada mastectomía profiláctica. También por la extirpación de sus ovarios sanos que es oferectomía profiláctica para reducir el riesgo de tener cáncer de mama. La cirugía profiláctica, esto se debe hacer en caso de que tú tengas un alto riesgo de padecer cáncer de mama. Las mujeres tienen que tomar una decisión y acudir a su médico para que los oriente y cuál sería la mejor decisión para ustedes y para su salud. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides de que en este canal encuentras muchos videos relacionados con salud y relacionado a medicina. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.